Perfiles Voto 24, Primeras Damas. Bienvenidos a esta edición especial de Perfiles Voto 24, Primeras Damas. Tengo el honor y el placer de tener a la señora Vivian Fernández de Torrijo, ex Primera Dama de la República, y en plena campaña para lo que va a ser una contienda electoral, que por lo que va a ser va a estar algo reñida. Bienvenida y muchas gracias por recibirnos en su casa. Gracias, bienvenida a casa. A ti, a tu equipo, a todos los perfiles. Muchas gracias. Vivian, queríamos preguntar. Yo pensaba en, usted es la única que ya ha sido Primera Dama, que ya ha tenido este rol anteriormente. ¿En qué momento su esposo, el señor Martín Torrijo, le dice, posee a esta conversión, mira Vivian, ¿sabes qué? Yo creo que quiero correr otra vez. ¿Y cuál fue su reacción? Sí, bueno, obviamente, siempre la reacción es de choque, ¿no? Porque te saca de tu zona de confort. Y es cierto, he sido Primera Dama del 2004 al 2009, mucha honra. Regresar, no te voy a decir que era algo que estaba en planes, en lo absoluto. Por mucho, pero por mucho tiempo nosotros vimos ya la vida fuera de la política. Pero las mujeres, las esposas, queremos a nuestros esposos felices, y eso es lo que lo hace feliz. Entonces, como familia, decidimos todos apoyarlo. Y en eso estamos. Igual, cuando usted se casó con el señor Martín, el hijo del general Omar Torrijos, hubo esta conversación antes del matrimonio diciendo, mira, mi futuro es político, está dispuesta a acompañarme. O sea, esta conversación estuvo antes de decir, sí quiero. Bueno, Caroline, yo me casé a los 24 años con un hombre que estudió ciencias políticas en Estados Unidos, que después de ciencias políticas estudió economía, dos carreras. Entonces, yo, tres, dos más dos son cuatro. Si su primera carrera fue ciencias políticas, obviamente va a ser que esta conversación se dio. Cedió porque siempre ha estado involucrado y siempre ha sido militante y siempre ha tenido dentro de él la convicción de que está preparado para hacer cambios. ¿Considera que el rol que está ejerciendo, acompañando a su esposo en esta campaña política, de una manera muy activa, tanto en redes como físicamente, ese rol de la mujer que acompaña al que pudiera ser el futuro presidente, ¿es determinante en las urnas? Fíjate que en la palabra determinante no te la sé, no la tengo muy clara si es determinante, pero sí es importante. Y definitivamente nosotros somos pareja presidencial. Ayudamos, aportamos, los dos tenemos comunicación en las ideas porque en el recorrido, obviamente tú vives también lo que está viviendo él con el ojo de la mujer. Nosotros vemos cosas que los hombres no ven en ese recorrido. Y eso me pasó en las campañas anteriores, ¿sabes? La primera la perdió, la primera la ganó. Y en los cinco años de presidencia. Siempre el ojo del hombre es como un ojo hacia lo económico. Y nosotros siempre vemos otras cosas. Y esa combinación es la que hace que en verdad se puedan afrontar en pareja y se puedan llevar soluciones también. ¿Ese ojo estaría puesto también como primera dama en decisiones que tenga que tomar el presidente? Mira, definitivamente, mira, cuando tú hablas del despacho de la primera dama, que mucha gente lo cuestiona también, otros no, sí te puedo decir que el despacho de la primera dama tiene un presupuesto mínimo, si tú lo comparas con todo el aparato estatal. Pero dependiendo de cada una y de la forma y personalidad que tú le puedas imprimir a ese despacho y la acción que le puedas imprimir a ese despacho, es realmente influyente e importante. No tanto para el gobierno central, sino para la gente. Porque la gente ve en la primera dama esa manera de poder llegar. Es como el último ganchito para poder que me atienda y lo veo como más accesible. Y en su consideración, hablando un poco del cuestionamiento del rol de la primera dama, ¿cree que debería ser un rol más protocolar o más de ejecución? Entendiendo que ya hay un Ministerio de Desarrollo Social, o sea, ¿cuál cree que debería ser el rol específicamente? Usted ya tuvo un rol importante. Claro, sí. Ya yo pasé por allí y te lo puedo decir. La primera dama de Panamá fue María Ozan Amador y ella fue la que nos dio nuestra bandera. Ahí hablamos de roles. O sea, no es cualquiera que llega al gobierno y dice, yo solamente quiero acompañar. Ya esa etapa, bueno, vamos a ver los Estados Unidos. Tú puedes tener una figura, con nombre y apellido, de una primera dama que acompaña y que acompañó, como fue la primera dama Melania Trump, o una primera dama que acompañó e hizo, como es Michelle Obama. Yo siento que al final de cuentas, todas nosotras navegamos en la vida política de nuestros esposos y a todas las admiro mucho, tanto a las que acompañan como a las que hacen, pero la oportunidad de poder dar y hacer, la debes tomar. ¿Alguna primera dama que sea un referente, no tiene que ser local o de afuera, que diga, esta es una primera dama que yo admiro y que me reflejo en sus acciones? Te hablé de, ya te la hablé de ella, de María Ozan, por ejemplo. Hizo nuestra bandera, no porque ella fuera linda costurera, sino porque ella estaba apoyando un movimiento independentista a su esposo. Con mucho riesgo para ella. Totalmente, para ella y para su cuñada, y ella jaló a la gente para hacerlo. Y me encantan primeras damas, por ejemplo, tuve la oportunidad en el 2004-2009 de compartir con Laura Bush. Me encantó. Su forma, su forma era una primera dama presente, siempre presente y acompañando a su esposo. Y me encantó la que le siguió, que fue Michelle Obama, que hasta el día de hoy todavía sigo sus podcasts, porque me gusta mucho aprender de ella. Bueno, vamos a hacer una breve pausa con la señora Vivian Fernández de Torrijos. Enseguida regresamos para hablar un poco también de su vida profesional, como publicista y también como comisionada en Naciones Unidas. Una breve pausa y regresamos aquí en Perfiles Voto 24, Primeras Damas. Pronto regresamos con Perfiles Voto 24, Primeras Damas. Estamos de vuelta con Perfiles Voto 24, Primeras Damas. Estamos de regreso en esta interesante entrevista con la señora Vivian Fernández de Torrijos, ex primera dama de la República, y que está acompañando a su esposo Martín Torrijos en esta contienda electoral. Vamos a hablar un poquito de esa experiencia profesional, una carrera como publicista. Su papá, muy recordado y querido, Tony Fergo, todos lo recuerdan. ¿Cómo fueron esos pasos de acompañar su carrera profesional, un poco con su carrera política, con su esposo, y cuándo toma la decisión de renunciar ya como publicista? Bueno, tú sabes que cuando uno tiene una profesión, uno no la renuncia nunca. Yo crecí escuchando jingles, yo crecí leyendo y viendo textos, así que esa es mi vida, la música y la publicidad. Y desde los 18 años empecé a trabajar en Fergo. Los que no me conocen, de verdad, yo toda mi vida trabajé en una agencia de publicidad, toda mi vida, hasta que Martín corrió para la presidencia y ahí tuve una pausa. Pero saliendo de la presidencia, volví otra vez a la publicidad. Eso es algo que tú tienes adentro y que en verdad uno dice, ay, Dios mío, habrá vida después de la publicidad, pero lo tienes allí y está muy marcado. Entonces, de hecho, todos los días de mi vida, de alguna u otra forma, estoy en el mundo de las ideas. Bueno, y a eso va mi próxima pregunta. Entendiendo que uno, como dicen, nunca renuncia, en su caso, como publicista, nunca, ¿qué tanto esa mano publicista está metida en la campaña? ¿Qué tanto opina esto sí, esto no, reviso artes, textos, jingle? El tiempo no me da tanto para hacer ese de sí o no, pero metidísima sí, pero full, totalmente. Porque mis aportes, obviamente, también son muy bien vistos por mi esposo, que es el candidato. Y valorados. También, muy valorados, definitivamente. Nosotros tenemos una relación de valoración de lo que tenemos. Y no todo el tiempo estamos de acuerdo en cosas, pero nos respetamos mucho lo que sabemos cada uno de su área. Y en el área de publicidad, en esa vuelta, Martín siempre dice, pregúntale a Vivian, ¿por qué? Porque en verdad, tener ese bagaje y tener ese background, como se dice en inglés, de publicidad, no se fuma en pipa. O sea, son muchos años. Y me las gozo, la verdad, me las gozo, porque el mundo de las ideas, y ahora con las redes sociales y lo digital, se convierte en algo muy divertido. Y eso es lo que me gusta. Y esa era mi próxima pregunta. Usted está muy activa en redes sociales y en TikTok, sobre todo, que digamos que es un perfil más juvenil. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia de empezar a coquetear con redes sociales nuevas, con empezar a abrirse un poco a... Y también porque toca en campaña. Imagínate, cuando yo comencé en publicidad, aquí nada más se pautaba ATL, que es los medios tradicionales. Ni siquiera había un boom, así como digamos para los BTL, que es esas activaciones en sitios. Y luego entra lo digital. O sea, mira todo lo que ha pasado desde los tiempos en donde yo trabajaba desde los 18 años, en la noche estudiaba, y luego finalmente me gradué, y seguí trabajando todo el tiempo en publicidad. Todo ha cambiado. Es más, lo que te puedo decir, que lo que yo estudié no tiene nada que ver con lo que están estudiando nuestros estudiantes de publicidad hoy día. Porque la manera de comunicar, la manera de enganchar, es muy distinta. Y por eso entonces hay que mirar las redes sociales. No solamente por la política, es por todo. En verdad hay una generación completa que no ha conocido lo que son los derechos humanos de las personas con discapacidad, que sabes que ese es mi trabajo en la ONU, y considero que por esa vía puede ser un buen medio de comunicación. Esa era mi próxima pregunta, porque usted tiene un puesto actual como comisionada experta de los derechos humanos ante las Naciones Unidas. Cuéntenme un poquito sobre esa posición, y también tengo entendido por sus redes, porque la sigo, que demanda también que usted esté viajando. ¿Cómo sería eso en caso de que su esposo quedara presidente? Sí, la palabra no es puesto, porque impuesto pareciera que es como si te pagaran y lo tuvieras. Entonces, yo pertenezco a una... No, tampoco. Yo pertenezco a una comisión independiente que fue elegida por los países partes, por los 192 países partes de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Los 18 colegas fuimos elegidos de la misma forma, y ninguno de nosotros está pagado. Nosotros todos somos independientes de criterio para acompañar a los Estados partes en el cumplimiento de la Convención. Esto realmente es muy, pero muy interesante, porque ves siete semanas al año presencialmente en Ginebra, hay a los países que vienen a exponer lo que hacen y lo que no hacen para que las personas con discapacidad sean incluidas en sus 32 artículos, en salud, en educación, en el derecho a la votación, en las mujeres, en los niños, en los migrantes, etc. Y ese acompañamiento hacia los países hace que tú también aprendas mucho más y puedas dar mucho más hacia el tuyo. Entonces, los 18 expertos se renuevan cada cierto tiempo. ¿Y hasta cuándo es el año? Mi puesto queda hasta justamente este año. Yo tengo que estar presencialmente en este próximo mes y en el mes de agosto. Así que en ese mes de agosto se acaba y entra un nuevo comisionado independiente de otro país que ya fue elegido, que se eligen en junio y nos reemplazan. Interesante. Imagino y me puede ampliar un poco en qué proyecto se enfocaría, si sería esta una de los estandartes del despacho de la primera dama o hay algún otro proyecto donde también tiene la mira. Sí, definitivamente que devolverle a la población con discapacidad la mirada es una prioridad. Esta es una causa muy allegada a mi corazón y todo el mundo lo sabe, pero además para hacer, para hacer y para poder traer a Panamá cosas que obviamente las necesitamos. Nuestro enfoque nuevamente ha pasado en los últimos 15 años a ser un enfoque médico, un enfoque de enfermo, un enfoque de limosna y de caridad, que no es el enfoque que nosotros necesitamos para la persona con discapacidad de derechos y oportunidades. La persona con discapacidad no pide una ley más, la persona con discapacidad pide que se cumplan las leyes que ya están. Bueno, creo que eso abarca para muchas cosas. Claro, así, no solamente discapacidad, ¿verdad? Exacto, que se cumplan las leyes. ¿Alguna otra proyecto, por ejemplo, el empoderamiento de la mujer, entendiendo que usted es una mujer empoderada, que siempre, como dice, ha tenido una opinión dentro de su casa, dentro de la campaña? ¿Hay algo que enfocaría por ahí? ¿O cómo ve el rol de la mujer aquí en Panamá? Por supuesto que sí hay que darle ese empoderamiento y reforzarlo a través del trabajo y de la oportunidad de emprender. Hace mucho tiempo que la mujer ya dejó de ser ese ápice, ahí al ladito del esposo o de su papá o de la figura de hombre, para tener voz, para tener opinión y para salir adelante. Hace mucho tiempo eso pasó. Y hay que hacérselo saber a las mujeres, hay que hacérselo saber a través del trabajo. No hay nada que te dé más valor y empoderamiento que tener tu propia quincena todos los días y no depender de que te la den. Y realmente eso es importante, no necesariamente tiene que ser quincena, pero sí tiene que ser ingreso. El ingreso es a través del emprendimiento, a través del trabajo, a través de las oportunidades. La mujer con discapacidad, por ejemplo, muchas veces no puede transportarse, salir, tener problemas de movilidad. Los emprendimientos desde casa son claves, de verdad. Y debemos voltear la mirada otra vez hacia la persona con discapacidad, hacia la mujer. Pero ahora, Caroline, también, hacia la salud mental. En 20 años, en 2004, ahora en 2024, yo te puedo decir que nosotros tenemos una cantidad de juventud y de niños con trastornos y condiciones que no estaban tan, tan, tan a flor de piel como la están ahora. Trastornos de ansiedad, de bipolaridad, de chicos que no se concentran, de niños que tienen depresiones, que no se paran de la cama, niños nerviosos y sudorosos a la hora de estudiar. O sea, tenemos una cantidad enorme, pero enorme, de situaciones y de nuevos diagnósticos que tampoco podemos mirar para otro lado. Bueno, creo que resumo con el tema de derechos humanos, discapacidad, un poco el empoderamiento, emprendimiento y el tema, entonces, también de la salud mental. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar, se nos queda una preguntita de este bloque, pero también vamos a hablar un poco del lado más personal de la señora Vivian, de sus hijos, de su vida en familia. Una pausa y regresamos. Gracias. Pronto regresamos con Perfiles Voto 24, Primeras Damas. Estamos de vuelta con Perfiles Voto 24, Primeras Damas. Regresamos con esta interesante entrevista, Perfiles Voto 24, Primeras Damas, con la señora Vivian Fernández de Torrijos. Y antes de hablar un poquito de esa vida familiar, de sus hijos, Quisiera entender si después de 20 años, cuando fue Primera Dama y le tocará ser Primera Dama hoy día, si hay algo dentro de la experiencia y madurez que dice, yo creo que esto no lo haría así o haría así, o mantendría el mismo estilo. ¿O hay algo que dijera la edad y los pesos? Bueno, la edad pesa. Sí. 20 años más tarde, ahora yo igual sigo siendo intensísima, 24-7, y la oportunidad si se diera, la oportunidad hay que tomarla y hacer. O sea, yo no voy a regresar al despacho de la Primera Dama teniendo la imagen de una mujer trabajadora, de una mujer que está al lado de su esposo, ayudándolo en lo que pueda, en lo que sea, a la hora que sea, para que también su gestión quede bien. Y con esa imagen yo no voy a llegar ahora a jugar barajas. Sí, de que ahora estoy mayor. A convocar a mis amigas a jugar barajas, porque estoy mayor. Eso no lo vas a ver acá, de verdad que no. Bueno, vamos a hablar un poco de la familia. Estamos aquí en su casa. Gracias por recibirnos. Tres hijos. Cuéntanos un poquito. Yo sé que unos están ya en la universidad, otros han regresado. Caroline, todos se me han graduado. Me queda uno sin graduar, imagínate. O sea, hay uno en casa. Exactamente. O sea, esto está ya como le llaman el nido vacío. Que puede convertirse en bien ocupado. Bueno, vamos a ver, porque también son todas las etapas de la vida, ¿verdad? Claro. Y te cuento que tener hijos ya chiquitos, cuando estás en la presidencia, a tener hijos grandes, no solo en la presidencia, en la vida de la pareja, cambia porque son amigos, ya uno los ve un poco más a distancia, sus decisiones uno las ve y uno solamente se limita a hacer ciertos comentarios, pero ya uno no se mete. Ya tú no le dices a un niño, a un niño chiquito que tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque ellos ya son adultos. Entonces, cambia todo. ¿Cómo manejaron ellos la primera campaña, la primera vuelta y cómo lo ven ahora? De una manera que ya no van a estar tan presentes, desde la distancia, quizás ni siquiera desde Panamá. ¿Qué opinan ellos? Fíjate, de chiquitos, ellos tienen unas experiencias y unos recuerdos bonitos, pero eran bien chiquitos. Ellos eran pequeñísimos. Nicolás, que mismo de 22 años, tenía tres, imagínate. Eran muy pequeños, pero tienen recuerdos lindos, la verdad, de sus vivencias. Nosotros logramos poder hacer ese bonding familiar a través del trabajo. O sea, nos acompañaban a las giras. Hacíamos muchas cosas en conjunto, cosas que dudo mucho que va a pasar ahora en adultos. Eso es lo que decía, a un adolescente vamos a caminar. Porque ya son adultos, ni siquiera adolescentes. Están en los 30, ¿no? Claro. 30 y el más chiquito, 22. O sea, que en verdad son seres ya muy adultos con sus decisiones, con sus profesiones, ya graduados de las universidades y haciendo su vida. Pero mira, Caroline, yo siempre he dicho y he aspirado a que esta casa sea como la gasolinera. Cuando ya los tanques, las gasolinas de ellos, ellos necesitan venir al refill. Aquí está su refill de amor, de despensa, de lo que sea. Y esta es la casa para que vengan a llenarse nuevamente. Y así lo vemos. Y sin obligaciones. Esta simplemente es la casa que los adquiere y los tiene. Y en esa relación de que cada quien tiene su vida y que nos la respetamos, también respetaron la decisión de su papá. Le iba a preguntar cómo maneja la vida pública la familia, entendiendo que hace 20 años esos niños no tenían acceso a las redes, a ver las barbaridades que a veces dicen, hay insultos, hay fake news. ¿Cómo maneja la vida pública Vivian y cómo lo maneja ahora con sus hijos cuando ya estamos mucho más expuestos a una cantidad de cosas en el internet? Bueno, lo importante es que todos tienen criterio. Todos tienen criterio. Están clarísimos quién es su papá y quién es su mamá. Pero sí es cierto que no es fácil, ¿no? Abrirte tu Instagram en la mañana y encontrarte con un fake news o encontrarte con que te asolean o encontrarte que tu apellido, tus hijos está vilipendiado y mil cosas que en verdad no son fáciles ni son agradables. Pero también hay una estructura familiar sólida. Hay una estructura familiar no solamente de los Torridos sino también de los Fernández y sobre todo en la parte de Fernández es que tenemos un sentido del humor increíble. Entonces nos burlamos de nosotros mismos. Qué bueno. Es una buena manera de manejar la crítica siempre. Hablando un poquito más de lo que alguna de las mujeres que nos ven puede gustarles, ¿cómo ha sido su estilo y cómo se vea su estilo como primera dama a la hora de vestirse, de arreglarse? Yo sé, estoy clarísima que el ojo está en eso. Estoy clarísima que acompañar también involucra esa parte. Así que estoy muy pendiente también de querer agradar igualmente. Yo siento que cuando uno se viste para el público el público lo aprecia. Cuando uno no se viste para el público la gente te dice pero este ni siquiera se arregló para uno. Y que cada evento y que cada circunstancia tiene su forma también por dentro y por fuera y que hay que tener ese balance, ¿no? Porque no solamente es el buen vestir sino el contenido y la manera como tú te expresas ante las personas y lo que tú vas a llevar. Nosotros estamos ávidos pero ávidos de figuras femeninas aquí en Mirar hacia arriba en nuestro país. En verdad no las tenemos porque si tú te pones a ver usualmente en otros países eso se da en la asamblea. En las asambleas, en las diputaciones y aquí no tenemos a quien Mirar. No tenemos... Yo te puedo decir bueno, es que pasó a la historia... Pero cada vez hay más cargos públicos en mujeres. Sí, pero pasan desapercibidas totalmente. Sin ningún hito que tú digas lo marcó por su rebeldía o lo marcó por su constancia o aquí la tenemos porque realmente nunca, nunca nos dejó de defender. No. Aquí todo es muy... Ah, voy aquí en este puesto y sigo. Tenemos que finalizar y quería hacerle dos preguntas rápidas. En tres palabras, ¿cómo se define Vivian de Torrijos? Hay tres. Bueno, mira, no sé si decírtelo en tres palabras o echarte un cuentito. En verdad, yo soy una mujer muy comprometida con los míos y eso quizás le da fidelidad a las relaciones. No solamente con mi esposo como pareja e hijos, sino con mis amistades igualmente y aprecio eso también de vuelta. ¿Me explico? Soy un poco impaciente y un poco perfeccionista. Me gustan los inicios, me encantan los inicios y me entusiasmo mucho en los inicios. Me gusta tener y trabajar en equipo y la gente que trabaja conmigo sabe que me tiene que mantener motivada en sus inicios porque si no me voy a aburrir. Y para finalizar, muchísimas gracias Vivian. Rapidito, tres razones por las que cree que su esposo Martín Torrijos debería ser presidente de la República. Bueno, primero porque tiene la experiencia, es lo primero y no estamos para improvisaciones. Es que en verdad el país no está bien, está muy mal. Lo segundo es porque Martín tiene un nivel. Martín se maneja en unas mesas de nivel que no la tiene ninguno. El nivel de conocimiento y la manera de cómo maneja todos los temas, ninguno de ellos los tiene. Y lo último es porque él no va a venir de nuevo a presentarse otra vez, a salir de su zona de confort otra vez para quedar mal con el país. Lo va a hacer bien. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido una entrevista con Vivian Fernández de Torrijos, ex primera dama, corriendo en este momento en plena campaña para la presidencia de su esposo Martín Torrijos en Perfiles Voto 24. Gracias por habernos acompañado y recibido. Muchísimas gracias a ti. Esta es tu casa. Gracias. Será hasta la próxima. Perfiles Voto 24 Primeras Damas